La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que las 12 playas michoacanas son aptas para la recreación humana, puesto que los análisis de laboratorio que se realizaron en el agua de mar arrojaron que ésta cumple con los criterios de calidad establecidos como rangos de protección a los usuarios. Lo anterior se dio a conocer ante el inicio de las vacaciones de verano, en las cuales se espera recibir a miles de turistas en la costa michoacana. La Comisión Estatal